¡Buenos días chicos! Wolfenbein acá otra vez en nuestra serie de cómo hacer dinero fácil en Old School Ruskin. Y ahora les traigo este método el cual va a ser Marred My Fungus. Este va a poseer requisitos los cuales van a ser Nature Spirit Quest, el cual va a requerir 18 crafting y la misión de Red Let's Goose, la cual es una misión free to play. Este método es Member y básicamente va a ocupar el Bless Silver Sickle, va a ocupar el Hechizo Devlum que este va a poseer, no va a ocupar Runes, solo va a drenar el Prayer un poco como creo que son dos o tres puntos por cada vez que lo ocupemos. Y vamos a recoger el Marred My Fungus que va a ser aproximadamente entre 150 a 200k en una hora. Ahora veamos cómo lo vamos a hacer. Estamos ya aquí justamente en Canifis en Mauritania y si pueden ver como les voy a enseñar van a requerir una quest y va a ser la de Nature Spirit. Solo déjenme que se la busque para que miren cuál va a ser y que ustedes la puedan buscar y miren que si tienen los requisitos para hacerla. La misión es sencilla, solo va a requerir 18 en crafting, es todo lo que van a necesitar, es todo. Y aparte de eso, la misión de Red Let's Goose que es una misión free to play que se puede hacer en 10 minutos máximo. O sea, son misiones cortas básicamente. Y al lugar al que iremos les voy a enseñar queda justamente aquí. Este es Canifis queda justamente al este, si no me equivoco, hacia el este de Barrock. Se pueden caminar, pueden irse por el camino que está ahí y van a llegar al lugar. Y básicamente iremos a el pantano de este sitio. Caminamos justamente para acá, si pueden ver. Caminamos justamente para acá y justamente en este lugar les quiero comentarle algo. Van a ver Ghast que van a ser unos monstros de nivel 30, los cuales nosotros no los vamos a poder atacar y ellos no van a poder atacar a nosotros, pero estos solo van a pegarnos como una vez cada minuto. Es decir, podemos hacer un invento orientero y ni siquiera nos van a bajar la mitad de la vida. Bueno, al menos en mi caso. Si pueden ver, nos están atacando, él se va a ir y luego puede venir otro. Ahora el lugar, pueden ocupar este hechizo en cualquier sitio, pero yo les voy a recomendar este lugar en específico, ya que hay tres logs a la par. Si pueden ver, hay tres. No siempre nos van a dar los tres honguitos, pero usualmente o frecuentemente no nos pueden llegar a dar en estos tres logs. Si nos hacemos en los otros lados, usualmente solo nos van a dar dos. Como por ejemplo, vamos a ver aquí. Aquí lo pueden ver, los tres no lo han dado y básicamente ese sería el método. Si pueden ver aquí, ya casi llenado el inventario. Es rápido, no tiene mucha ciencia en si hacerlo. Cualquier persona lo puede venir a hacer. De hecho, pueden hacerlo desde nivel 3. Obviamente van a requerir llevar comida y cosas así, porque en un dado caso, estos gas los pueden venir a matar. La comida aquí no la pueden traer como comida normal, ya que se les va a podrir. Lo que les voy a recomendar es que traigan son bebidas como cerveza y cosas así, ya que esas no se van a podrir en el ambiente del pantano. Ya hemos llenado el inventario. Vamos a ver cuánto sale. Si pueden ver, eso fue rápido y vamos a ir a ver lo sencillo, pues básicamente que es de este método. Iríamos al Grand Exchange, justamente en el Grand Exchange, lo que vamos a hacer es que lo vamos a vender. Podemos ir a un lugar como Duel Arena para recuperar el trailer y luego venir acá otra vez. Rápido, sencillo y bueno chicos, espero que les haya gustado este otro método. Como les digo, los métodos que hago no son para todo mundo. Algunos les puede llegar a gustar, algunos no les puede llegar a gustar. Eso va a depender del viewer. Si les gustó, dejen su like. Si no, dejen su dislike y eso me ayuda a mí a mejorar la calidad y el tipo de video. Gracias chicos, hasta la próxima. Gracias.